¡Suscríbete al canal! Mañana es uno de los eventos más importantes de Latinoamérica, sin duda. Pero estaba contando algo, doctor, me gustaría que lo repites. ¿Qué pasó en la expo? ¿De cuándo? Muy interesante la primera expo que hicimos en el año 2019, donde la sorpresa fue la cantidad de gente que concurrió por un tema médico. Porque vos te dicen, la expo, cannabis, y qué te vas a imaginar. Toda gente que viene... Cuántos los fumones ahí, a ver qué compra. Pero no, no solo que vinieron por el tema médico, sino que se colapsó el lugar. Había colas enormes y aparte personas viniendo con familiares en sillas de ruedas que venían a hacer consulta. Mire, tengo tal cuadro de dolor, tengo tal cuadro de espasticidad. Mi hijo tiene epilepsia refractaria. ¿Qué tipo de cannabis necesito? ¿Cómo puedo hacer para obtenerlo? Todas consultas muy concretas para utilizar el cannabis como una herramienta terapéutica médica. Más allá de que esta expo es tan amplia que contempla todas las actividades que hacen al mundo del cannabis. Martín, vos que estás en la organización, además en THC, en la revista. Tuvo como un crecimiento enorme la expo al ritmo de una política de apertura, ¿no? Hacia el cannabis, a no vincularlo incluso solamente a la cuestión recreativa. Pero, ¿qué ves ahora en ese proceso? ¿Y cómo están ahora en un gobierno como el de Javier Milei para saber si cambió o si no cambió? Bueno, el escenario vinculado al cannabis en Argentina siempre es incierto. O sea, no es que hubo muchas certidumbres en otros momentos. Sí hubo, obviamente, avances, principalmente en lo que respecta al cannabis medicinal. Eso generó una suerte de, digamos, andamiaje legal que permite, por un lado, el cultivo de cannabis. Hay una ley para uso medicinal a través del Reprocan. Hay una ley también industrial que salió, que fue impulsada en su momento por la gestión de Culfas, que intenta, además de que haya cannabis medicinal accesible a través del autocultivo y del cultivo solidario y de las ONGs, también generar una industria del cannabis medicinal, no solamente para ampliar las posibilidades de acceso al cannabis medicinal, sino también para generar justamente una industria. Y además también esa ley, la ley industrial, contempla el cáñamo, que es una planta sumamente importante en diferentes lugares del mundo. Es verdaderamente una industria muy grande. Se hacen, como para que tengan una idea, se hacen partes de autos con, no sé, los paneles interiores de los autos se hacen, muchas veces se empezó a usar cáñamo porque es un muy buen reemplazo para los plásticos. A ver, uno va al Expo Cannabis. ¿Qué se encuentra? Imagino yo, como toda exposición, un montón de stands. No sé, tiendo a pensar, debe haber stands donde hay consultas médicas o consultas de cómo hago para utilizar aceite de cannabis para distintos tratamientos. Imagino que debe haber stands donde tiene que ver con el uso recreativo de la marihuana, o sea, qué herramientas, adminículos, yo, pueden favorecer para que pegue más, digo entre comillas. Debe haber stands de cultivo para consumo, para, no sé, imagino esas cosas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué cosas me estoy perdiendo? ¿Qué podrían ustedes contar de la exposición? Bueno, un poco lo que te estábamos relatando. Vas a tener un área médica como un pabellón medicinal, vas a tener un área que tiene que ver con toda la cultura canábica, y vas a tener otro área que tiene que ver con la industria. Son tres áreas sumamente importantes. Yo la que conozco, digamos, es el área médica. Y te quería contar que el área médica no solamente tiene que ver con la legislación, con lograr que los pacientes accedan al cannabis medicinal, y tenemos varios caminos en Argentina, sino también con la formación de profesionales. Necesitamos muchos más profesionales, especialistas en cannabis medicinal, endocannabinólogos, ese es el nombre de la especialidad. Yo con la doctora Gisela Medrano, que también damos conferencias en la Expo, somos los directores del primer curso de la Asociación Médica Argentina de Cannabis Medicinal. Ya vamos a entrar en el tercer año. Y yo estoy en ocho universidades más dando cursos de cannabis medicinal. O sea, la Asociación Médica Argentina ya acepta dentro de su organización que se den cursos de cannabis medicinal. Hace tres años. Perdón, ¿y para qué está sirviendo? Lo voy a hacer por una práctica. ¿En qué ya detectaron que es muy importante la utilización del cannabis? En neurología, en Argentina, empezó por el tema epilepsia. Básicamente, gracias a las madres que reclamaban para sus hijos, para ayudarlos, el cannabis, que pusieron mucha presión, muy importante, para que se reglamente. También... ¿Que sea como aceite en gotitas? Bueno, sí, pero la forma farmacéutica puede variar. Pero, digamos, los ejemplos serían epilepsia refractaria o resistente, dolor, espasticidad, trastornos del sueño, para bajar los estados inflamatorios. En realidad hay una lista muy grande. Vos pensá que damos cursos que duran meses sobre el cannabis y su uso en las diferentes especialidades. Por ejemplo, podés bajar la presión del glaucoma y eso es oftalmología. Podés tratar un cuadro inflamatorio intestinal como la enfermedad de Crohn. O podés ocuparte de la fibromialgia. En neurología hay un montón de ejemplos. Así que es muy variado esto, pero por favor, no piensen que todo se soluciona con el mismo goterito. A ver, la planta de cannabis son en realidad 700 plantas bien distintas. Hay como 15.000. Tienen 560 sustancias químicas diferentes que se combinan de manera distinta en cada cepa. Y entonces vos tenés que armar el remedio específico para esa patología. Y la forma farmacéutica no es solamente el goterito de aceite. Puede ser una cápsula, un parche, una solución para vaporizar, puede ser un extracto. O sea, todas las diferentes formas farmacéuticas que tenés en la medicina tradicional, las tenés también en la endocannabinología. ¿Vos tratás gente con cannabis? Completamente. Es decir, totalmente, todo el tiempo estás atendiendo gente y estás diciendo, bueno, entonces en tu caso es un parche, en tu caso es un goterito, en tu caso es una pastilla. Sí, tal cual, por supuesto. ¿Y se venden pastillas de aceite de cannabis en las farmacias acá en Argentina? En Argentina, ¿cuáles son las vías de acceso al cannabis? Que la mayoría tiene que ver con la forma líquida con el aceite. En Argentina, no quiere decir que no puedas comprarlo en otra forma farmacéutica en otros lugares. Pero vos tenés, por supuesto que están los pacientes que prefieren cultivar, obtener su propia medicina y para eso está el Reprocan, que es una reglamentación que te permite el cultivo controlado para uso personal. Puedes cultivar hasta nueve plantas en flor dentro de tu casa o en el exterior, en nueve metros cuadrados o quince metros cuadrados. Y allí, obviamente con la orientación del médico que sigue al paciente, que aparte tiene su historia clínica, el paciente puede tener su tratamiento. Pero vos también podés, vos tenés farmacias que hacen magistrales canábicos, vos tenés farmacias que venden productos calidad pharma, el típico en cajita con el recetario, hay cannabis CBD, molécula aislada. También tenés cannabis fórmulas full spectrum, que se venden bajo una nueva reglamentación, que es la de productos herbarios derivados de la planta de marihuana. Es una nueva categoría de medicamentos. Eso está en las farmacias. Eso está en las farmacias. A ver, te hago una pregunta, porque una vez un médico que trabajó mucho, ¿cómo se llama el médico que está en la plata desde el principio? Marcelo, Marcelo Morante. Marcelo Morante. Me contaba que un día dio una charla, pero hace muchos años, hace seis o seis años, una charla en la Sociedad de Oncología sobre esto. Claro, porque con los tratamientos contra el cáncer, el aceite de cannabis ayuda mucho. Yo he sido testigo, una persona que sufría muchas náuseas por la quimioterapia, empezó a tomar aceite de cannabis y se serenó. Fue realmente exactamente así. Entonces él daba una charla en la Sociedad de Oncología y le decían, bueno, pero puede tener mucha toxicidad. No está probada, no está estudiada su toxicidad. Y él se rió diciendo, ustedes que dan quimioterapia y todo, que tiene una toxicidad enorme, se pregunta por la toxicidad de esa pavada para tratar de frenarlo, como diciendo los prejuicios. Ahora, por lo que vos decís, o por lo que ustedes cuentan, se ve que los prejuicios médicos respecto del cannabis acá en la Argentina se van venciendo de a poco. O sea que hay cursos, que hay asociaciones que lo legitiman. Ya no son los locos de la marihuana, sino médicos de verdad que están buscando un tratamiento en algo que pueda llegar al alivio. Cuando vos escribís en el PAPMEB que tiene el listado de todos los trabajos científicos que se publican y escribís cannabis medicinal, ya tenés 25.000 trabajos científicos publicados. O sea, se trabaja mucho en el planeta. Y en la medida que la legislación te lo va facilitando, que los médicos y los investigadores acceden más fácilmente al cannabis, los trabajos médicos se van multiplicando. En el 2019 había 10.000, pero ahora hay más de 25.000. Está hablando el doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo, y está también con nosotros Martín Armada, editor general de THC, la revista, pero aparte organizador de la Expo Cannabis. Dijimos, hay un rubro medicinal, hay un rubro que tiene que ver con la industria, recién contabas, que tiene un gran desarrollo en Jujuy, por lo menos lo que pregonaba, ¿te acordás? Gerardo Morales. Y también está el uso recreativo. Los tres aspectos están en la Expo. Pero, ¿cambió algo en el uso recreativo? Si la Corte varias veces falló diciendo que la marihuana para consumo personal no es delito, ¿cambió algo o se siguen haciendo procedimientos, detenciones? Cambió algo en el orden de lo cultural que no necesariamente es un cambio en el orden de lo legal, ¿no? Digamos, en general, ir acompasando la legislación con la cultura no es algo sencillo. Para nosotros, algo que es muy importante respecto al uso adulto del cannabis, lo que nosotros llamamos el uso adulto del cannabis, y todo lo que implica, porque implica no solamente el uso del cannabis, sino su cultivo, y su cultivo implica una industria de mayor o menor escala, es decir, que es algo amplio, complejo, con muchas variables, es algo que, más allá de las restricciones en nuestra legislación, es algo que existe. Es algo que no tiene vuelta atrás. Y, por ende, digamos, nuestra mirada siempre es una mirada hacia el futuro, ya no es una mirada de, bueno, cuánto nos van a perseguir, sino, bueno, cómo podemos ir legislando y legislando mejor esto, e ir proponiendo todo el tiempo, básicamente, ideas para llevar eso adelante. ¿Cuáles fueron las mejoras más importantes? ¿Está el registro, por ejemplo, no? Las mejoras más importantes fueron todas en el ámbito del cannabis medicinal. Imaginate que está todo prohibido, todo, ¿no? Desde tener una semilla en adelante. Todo está prohibido en la legislación argentina. La legislación medicinal fue como una especie de paraguas, ¿sí? Que contuvo un poco, digamos, ese diluvio prohibicionista, y lo que generó fue, en el ámbito medicinal, el derecho a el cultivo, que otro cultive por vos, asociarte con otros en una ONG para cultivar, y además, después, también salió la ley que les comentaba antes, la ley industrial que intenta impulsar, una industria para ampliar las posibilidades de acceso. Pero, más allá de esos avances, que son sumamente importantes, y que, vistos individualmente, son realmente avanzadas, si los comparas con otros países de la región, en lo que respecta a ampliar los derechos de los usuarios de cannabis, todavía estamos muy en veremos. Y algo que no es menor, del universo, nosotros hicimos una encuesta con 63.000 casos hace tres años. O sea, la encuesta con más casos registrados en el mundo de usuarios de cannabis. 63.000 casos. ¿Qué dice 64.000? De ese total de casos, una de las preguntas que hicimos, básica, es, bueno, ok, hola, bienvenido a la encuesta. ¿Vos sos usuario medicinal o vos sos usuario no medicinal? El 80% de los usuarios de cannabis es no medicinal. Es decir, que hay una legislación que está muy bien, que es muy importante, se legisló para lo urgente, que era temas de salud, pero no hay que olvidar que es una minoría, ¿sí?, de las personas que usan cannabis. Entonces, no hay una legislación todavía clara para las mayorías. Cosa que en una democracia, de mínimo, es un problema. Te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con el prejuicio, sino con una cosa, me parece que no tiene que ver con el prejuicio. Viste que en los últimos tiempos ha ganado espacio muy fuerte en el mundo de la medicina el rol del nutricionista o de la nutricionista. Lo que antes se veía como una cuestión para hacer dieta, hoy se ve como una cuestión de cuidado muy profundo, porque tiene que ver con la flora intestinal y con muchos, y el vínculo entre eso y muchos sistemas del organismo, como el sistema inmunológico, por ejemplo. Y entonces el estudio sobre qué se debe comer y qué no se va volviendo cada vez más fino. Es decir, cuánta harina, cuánto frito, cuánto azúcar, cuánto... Y empieza a ser una cosa como de una disciplina muy importante en términos de, bueno, cómo te sentís y veamos qué estás comiendo. Se me ocurre que sobre lo que uno aspira también hay dudas. Es decir, no quiere decir que algo per se sea malo, pero muchas veces uno ha visto estudios que dicen, che, ojo, si uno abusa de la marihuana a lo largo de la vida, eso puede tener efectos neurológicos. No siempre puede tener. O sea, hay algo que yo no quiero hacerme boludo respecto de el impulso que todos le damos a la pelea por la libertad humana de poder elegir si tenés ganas de fumarte un porro, tenés todo el derecho del mundo, y contra el prejuicio medio medieval que hay contra la marihuana, no puedo dejar de ver que también puede haber efectos, no sé si los hay, pero también puede haber efectos dañinos a largo plazo según cómo se consuma, cuánto se consuma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de eso? A ver, en la expo... Me extendí porque quería darle un cuadro que no fuera el cuadro persecutorio, sino entender que cualquier cosa que uno se pone en el cuerpo puede tener efectos que son buenos o malos, ¿no? En la expo partimos de una base que es que, en este sentido, que el cannabis no es inocuo, nada es inocuo, nada de lo que vos incorporás en tu organismo es inocuo, ni una milanesa es inocua. Mucho menos el alcohol o el cigarrillo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, entre todas las charlas y conferencias y talleres que hay, hay talleres y conferencias que apuntan justamente a la reducción de daños, al uso responsable del cannabis, que indagan sobre esta cuestión y que intentan, obviamente, traer una serie de recomendaciones de cuidado. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas de la prohibición es que la prohibición agarra, mete todo dentro de un baúl, le mete una llave y dice, bueno, si ahí adentro crecen hongos, es un problema de lo que está ahí adentro. Está bien, pero... Digamos, la idea es hablar del tema. Fíjate vos que, por ejemplo, y esto que vos decís es importante, vos podés usar el cannabis, yo te hablé de muchas formas farmacéuticas, la gran ventaja de usar la vía respiratoria es que el producto actúa en minutos. Si vos tenés un cuadro de dolor, vos tenés una neuralgia del trigémino, vos no podés esperar una o dos horas que te haga efecto el aceite, ¿no? Vos querés el efecto ya porque te estás muriendo del dolor, no podés ni pensar por el dolor que tenés. Entonces tenés que usar la vía respiratoria. Entonces, ¿yo qué le digo a mis pacientes? Y lo digo en general también a todos los que te consultan por el tema de la vía respiratoria, que teóricamente la mayoría van a fumar un porro. Miren, traten de usar un vaporizador herbal, que es un dispositivo que calienta el producto a no más de 200 grados por conducción y por convección, no genera combustión, y entonces vos lo usás por la vía respiratoria y no te dañás la membrana respiratoria. Cuando vos fumás tabaco, marihuana o pasto, si querés ponerle, esa brasa de 900 grados genera tóxicos, más allá del producto, que dañan la membrana respiratoria. O sea, fumar per se es malo para la parte respiratoria. Pero si el producto... Pero está prohibido la marihuana, fumar marihuana y no el tabaco. Pero yo, mirá, una de las cosas que muestro muchas veces cuando estoy en la expo o en otros medios, es un vaporizador que tengo, un vaporizador de origen alemán, portable, que tiene una cámara donde se pone medio gramo de cogollo, ese producto, ese aparato, ese dispositivo está autorizado como dispositivo de uso médico para cannabis en Europa. O sea, los vaporizadores son elementos que nosotros los médicos los podemos usar. Y no hay que confundir vaporizador con vapeador, que es el cigarrillo electrónico, que es un invento de las tabacaleras para que la gente, incluso la que nunca fumó, fume. Eso es otra cosa, con esas cápsulas, con los líquidos y los problemas tóxicos que ha tenido. Pero el vaporizador herbal es un elemento que puede ser sumamente sano y beneficioso para los pacientes que requieren la vía respiratoria. Así que eso también lo transmitimos. Hago un paréntesis ahí, vos preguntabas, Ernesto, qué cosas podés... Bueno, todo ese tipo de dispositivos están en la expo, digamos. Esta marca alemana, que no la voy a decir acá, está en la expo. Es decir, vos podés ir, asesorarte, preguntar, decir, bueno, ¿cuántos tipos de vaporizadores hay? Que hay un montón de tipos de vaporizadores, ¿sí? Es decir, toda esa tecnología pensada, digamos, para un uso seguro del cannabis, es una de las tantas cosas que podés encontrar en una expo, ¿no? Pero me parece que también ahí hay algo que es muy interesante, y es que justamente cuando vos empezás a transitar el camino de la información y empezás a tomar el tema realmente a fondo, lo que empieza a ocurrir es que empiezan a aparecer alternativas, empiezan a aparecer problemas, soluciones a esos problemas, y eso va generando, digamos, entre otras cosas que para nosotros es muy, muy importante, no solamente mejores posibilidades de uso para la gente, sino que también va generando un montón de trabajo en un contexto y en un mundo, porque ya no solamente acá, en un mundo donde cada vez es más difícil tener trabajo. Y por otro lado, algo importante es que obviamente puede haber consumo problemático de marihuana, consumo problemático por un montón de sustancias, y hay consumo problemático, pero que en realidad es de determinados hábitos y no hay sustancias, como puede ser el juego, por ejemplo, ¿no es cierto? O hasta la adicción de compras. Y el consumo problemático no lo vas a tratar prohibiendo. El camino tiene que ser otro. Y uno tiene que tener libertad. Lo que se dice cuando se cuestiona fundamentalmente el uso de la marihuana es que es la puerta de entrada al consumo de otras drogas. ¿Hay respuesta médica desde los que están utilizando la marihuana, el cannabis para uso medicinal, para eso? ¿O es esto que me dice usted recién? El cannabis medicinal no es la puerta... No, no estoy hablando del cannabis, estoy hablando de lo que dicen algunos médicos que se oponen al uso de la marihuana, para escuchar cuál es su opinión. Por eso, yo, concretamente, el uso del cannabis medicinal no es la puerta de entrada al uso y más de otros tipos de drogas, todo lo contrario. Hay trabajos científicos publicados, y yo voy a dar una charla, por ejemplo, de migraña y cefalea, cómo se puede tratar con cannabis, y justamente uno de los trabajos publicados te muestra cómo baja el consumo de opioides. A ver, registrá el número, el daño que genera los fallecimientos y las adicciones que hay por el uso de opioides y comparalo con el cannabis. No tenés fallecimientos por cannabis, tenés fallecimientos por opioides, tenés fallecimientos por benzodiazepinas y por muchas otras drogas. Y vos, cuando tenés un paciente con dolor, si le das cannabis, le aliviás el dolor, y si tiene un opioide, le bajás la cantidad. Mi mamá, por ejemplo, falleció de un cáncer de páncreas. Y yo, ¿qué le daba para que no tenga dolor? Porque, por desgracia, es un cuadro que genera muchísimo dolor. Yo le daba, obviamente, que le daba un opioide potente, pero también le daba una fórmula de cannabis con un montón de THC y, gracias a eso, tenía menos dolor y podía bajarle la cantidad de opioides, que son los que son peligrosos por la depresión respiratoria. ¿Por qué decimos morfina? Claro, morfina y compañía, digamos. Lo que se usa habitualmente. Claro. Martín, ¿querés decir algo sobre eso? La acusación esta de, o la mirada de, la marihuana es ingreso a drogas que después te pueden afectar la vida de manera muy grave. No, no voy a hacer, digamos, referencias autobiográficas, digamos, pero me parece que todos... O sea, te la pasaste fumando y nunca probaste cocaína. Eso lo dijiste vos. Me parece que, en realidad, la prohibición es un estado de la cultura, ¿no? Es decir, que atraviesa transversalmente una sociedad y que está en todos los ámbitos. Es un modo de pensar, es un paradigma. Entonces, me parece que, bueno, uno todo el tiempo se enfrenta en distintos ámbitos a las manifestaciones de ese paradigma. Y, bueno, y obviamente hay que, en cada uno de esos ámbitos, dar las discusiones puntuales. Me parece que, en ese sentido, lo que hace Alejandro, lo que hacemos nosotros en la expo y demás, tiende a, todo el tiempo, poner en discusión ese paradigma y ponerlo en discusión no de un modo, no con un discurso de barricada, sino ponerlo en discusión por la positiva. Decir, che, mirá todas las cosas buenas, ¿sí? Que podríamos estar haciendo todas las alternativas que existen para salir de determinados modelos. Es decir, digamos, es una expuesta paradigmática en un punto, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer todo el tiempo. Es una revista muy curiosa, muy llamativa. Es una revista que se especializa en temas de marihuana, o de cannabis, para ser más preciso, que lleva ¿cuántos años? Uh, qué buena pregunta. Creo que cumplimos, si no me equivoco, 18 años. ¿No te acordás porque te pongas mucho? ¿Te das cuenta? 18 años todos los meses. Bueno, ahora es todos los días. Ah, porque ahora es digital, claro. Exactamente, ahora es digital, entonces es diaria. Sí, sí, pasamos de un ritmo amable que era el mensual a un ritmo vertiginoso que es el diario. Sí, sí, sí. Tengo dos preguntas que hacen acá. Pregunten, por favor, por qué no están renovando los permisos. ¿Sabés algo de eso? A ver, ahí hay un montón de supuestos. Tomando los permisos para cultivar en la casa, ¿no? Para el Reprocan, exactamente. Es decir, el Reprocan funciona, corregime Alejandro, si me equivoco, el Reprocan es un registro, sí, que está dentro del Ministerio de Salud, el registro del programa de cannabis, que vos lo que haces es, a través de una receta médica, si conseguís un permiso, se te autoriza a cultivar tu propio cannabis o que alguien lo cultive para vos. Siempre fue un sistema lento. ¿Por qué? Porque nunca hubo suficiente inversión en lo que tiene que ver con la infraestructura de ese programa, ni con los sistemas y demás. Lo que ha pasado en el último tiempo es que ha aparecido de nuevo esta lógica de la auditoría, ¿no? Es decir, bueno, hay que auditar el Reprocan, cuando el Reprocan es en sí mismo una auditoría, porque vos lo que estás haciendo es registrándote en un lugar, dando todos tus datos, tu domicilio, un médico que te avala. Es decir, más auditado que eso no puede estar el uso y el cultivo de cannabis. Pero bueno, se propuso una auditoría y no ha habido grandes avances. Tampoco necesariamente es que el programa está en peligro, ¿sí? Pero obviamente lo que empieza a ocurrir es, si yo estoy esperando que se me autorice y no se me autoriza, estamos ante un problema muy concreto, porque además hay gente que necesita de manera más o menos urgente esa autorización. Bueno, imagínate que vos tenés el Reprocan vigente y estás haciendo un tratamiento, o sea, por epilepsia, por Parkinson, por lo que quieras, y se te vence un día. Vos lo que querés es renovarlo. Y tenemos un gran problema en este momento con la renovación. Porque los pacientes quedan colgados y entonces tienen miedo a, obviamente, tener una sanción por esto. Y después, obviamente, que también tengo otras con pacientes que nunca lo tuvieron y que quieren tramitarlo, y también eso está muy, muy lento. Y es una pena porque creo que es una de las vías, uno tiene que elegir, una de las vías de acceso al cannabis. Uno puede elegir eso, como te dije, la farmacia tradicional, la farmacia de magistrales canábicos, la vía de los derivados vegetales, la nueva categoría, o hasta podés importar. Porque cuando yo empecé con el cannabis medicinal en el 2016, en realidad los pacientes traían de afuera el Charlotte Webb de Colorado. Yo me acuerdo por mi primer paciente en el 2016, no había ley. Fui físicamente a Salud Pública a pedir una entrevista y pregunté, a ver, si yo le indico a un paciente menor de edad y discapacitado un derivado de la marihuana, ¿voy preso inmediatamente? ¿O puedo indicarlo? No, doctor, si los padres te lo autoricen, está todo bien. Me hicieron un permiso ahí como para que ingrese eso y en la aduana lo dejen pasar y todo muy bien. Me atendieron muy bien realmente. Y el producto anduvo tan bien que terminé metiéndome en el mundo del cannabis. ¿Vos no me has probado ni igual antes? No, no, que de hecho que yo no soy usuario. ¿Nunca fumaste un porro? Sí, bueno, alguna vez te comí de boca, pero yo no puedo fumar. Mira, yo tengo una historia. La verdad que además de ser médico, yo soy corredor. Soy el típico runner. He corrido toda mi vida. He corrido más de 300 carreras en toda mi vida. Entonces nunca fumé, pero nunca fumé nada. A una vez me lo dieron y, no sé, tosí media hora. Al que no fuma, no fuma. Nosotros no fumamos tampoco. Vos fumaste nunca, ¿no? Eso no te recuerdo, cigarrillo. Fumar de... Tabaco, sí. Tabaco no, marihuana sí he probado. Pero tabaco no, ¿no? Tabaco no, porque como soy asmático... Claro, pero yo tampoco he fumado. Y además siempre me rechazó el... Me rechazó, el cigarrillo siempre me pareció... Bueno, yo tampoco he jugado nunca media. Bueno, mucha suerte. Va a ser un evento muy grande. No queríamos dejarlo pasar. Nosotros me parecía que era interesante poder escuchar estas dos cosas, ¿no? Las dos miradas. Hay algo en todo el tema de marihuana que es la estupidez humana, que gira todo el tiempo, que vos lo ves en el prejuicio, la idea de que no se puede habilitar libremente el cannabis medicinal porque tiene un componente que lo tiene la marihuana que usado para otra cosa puede generar algún tipo de efecto divertido en la percepción. Claro. Entonces vos decís, bueno, entonces no podés fumar agua, no podés tomar agua porque el agua también se usa para fabricar cocaína. ¿Cómo era? Ridiculez. Pero bueno, el ser humano muchas veces es ridículo, es prejuicioso. Hay políticos de vagos que... No, la prohibición parece que están prohibiendo algo que... están prohibiendo un medicamento, ¿eh? La cantidad de estupidez y con una excusa respecto de esto. Y también tenés que a veces el límite este entre lo que es recreativo y lo que es uso adulto no es tan neto. Yo tengo muchos pacientes que dicen, mira, yo fumo o vaporizo tal cepa porque me relaja, me saca el estrés del trabajo y me duermo. Ni siquiera lo toman como algo divertido. Entonces vos decís, ¿cómo clasifico a esta persona? La clasifico como que es médico, ¿no? O la clasifico como que es uso adulto. Entonces uno podría decir, es terapéutico. En alguna medida, sí. El doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, aplica los tratamientos con cannabis, lo acaban de escuchar. Y Martín Armada, editor general de la revista THC, que es parte del equipo que organiza la Expo Cannabis que se desarrolla en la rural, ¿no? 1, 2 y 3 de noviembre. Desde mañana hasta el domingo. Desde mañana hasta el domingo, un lugar para ir a sacarse un montón de dudas, para ir a divertirse también, para ir a conocer un mundo que por ahí para algunos es un poco misterioso. Y para quienes conocen ese mundo, ir a conocerlo un poco mejor. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes. Gracias por la invitación. Nos encontramos mañana, Ernest. ¿Qué estás diciendo ahora? Está agarrando, déjala, agarra los libros de a 3, de a 4.